¡Hola, hola, hola! Segundo día de la quinta temporada de Las Rubias. Y me están entregando muy tarde, ¿eh? 3-0-7. Pero he recibido estas flores divinas. Miren lo que son. Miren lo que son la belleza, ¿eh? Gracias, Nacho. Gracias, hijo amado. Me mandó hasta flores divinas, divinas, divinas. Tengo mi casa llena, llena de flores. No saben la belleza de todos los ramos que recibí ayer. Muchísimas gracias y gracias por la enorme repercusión del primer día, ¿no? De Las Rubias. Hoy tenemos una escenografía diferente. Estamos probando. Es divertido esto que la tecnología te lo permite. Tengo mucho retorno. Les cuento que tengo puesto un equipo de Adri lindísimo con un pantalón chupín negro en modal con este remerón, que es un clásico de Adriana, más chiquitos que los del año pasado, con esta manga murciélago abierto a los costados. Y tienen unos, ¿cómo se dice esto? Brillos. En tejuelas. Divinas. Divinas. Yo le puse unas hombreritas para que no quede tan caído. En la vida diaria no, hay que usarlos caídos. Pero para la tele es mejor esto. Bueno, estoy feliz. Feliz de estar acá. Ay, casi me caigo. Feliz de estar acá. Feliz de estar con ustedes en Caseta O, con las rubias. Mis rubias, que van a aparecer en cualquier momento, saben que estamos con un sistema nuevo de, ¿cómo se dice? De conexión. Entonces, a veces tenemos un pequeño delay de dos minutos porque ayer me lo comentaban. No es grave. Bastante que estamos en el aire, que estoy en el piso, que me da una alegría enorme encontrarme con todos mis compañeros. Así que, ahí están las chicas. Hola, chicas. Hola. 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 ¿Hoy me ven? ¿Hoy me ven? Hoy te vemos. Ah, pero ya podemos ir a la luna. Estamos. No, no, te vimos porque estamos con el sistema antiguo. Ah, volvieron con Zoom. Sí, volvimos con Zoom. Sí, ayer hablé con Rodo, justamente le dije que pongan Zoom, si no saben que para alguien trabajar en ciego y hablar con otros, ciego me refiero que no me ven, es muy desagradable, más que viene la etapa de desfiles o quiero verlas. Bueno, yo las veía siempre, las veía siempre, pero ellas no a mí, cosa que nos preocupaba bastante. Bueno, hoy es un día, a ver, duro en la Argentina, raro en la Argentina. Hay muchas disociaciones, podemos decir, ¿no? Podemos decir que ayer escuchamos al presidente de la República, al señor Alberto Fernández, que hizo un discurso y que dijo, esto lo decidí yo solo. Gracias, señor presidente, tiene usted un gabinete, tiene un montón de gente que lo asesora, usted acaba de pasar por un COVID, está con un estrés que se nota, se nota, así que es mucho mejor, a todos nos pasa, escuchar muchos comentarios, con unas medidas que por supuesto trajeron una repercusión enorme, no solamente en la oposición, sino en la gente, en la calle, en la indignación, en el enojo. ¿Para qué? Ya con el COVID es más que suficiente. Además, hubiese sido muy bueno consultar con otra gente. ¿Por qué? Porque esta mañana, además, lo escuché a Antonio Laje, que tenía corresponsales en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, muy bien hecho eso. Y la verdad que les voy a decir algo, no pasaban cosas tan diferentes como las de aquí, ¿eh? Eran medidas que se habían tomado con un consenso, con todo su gabinete, con la gente que las aceptó. Es verdad que España, por ejemplo, solo cerró desde que empezó la pandemia 50 días los colegios. Funcionan los colegios en Francia y algunos sectores que está cerrado, no todos. Pero eso que ayer nos asustaba, los micros, las ventanas abiertas, todo eso lo están haciendo en todas partes del mundo con fríos atroces que han pasado. Escuchamos a Rodríguez Larreta hace un rato muy enojado, muy enojado. Pero quiero volver antes a lo del presidente porque poco feliz, poco feliz la frase, la gente de la salud se relajó. Poco feliz. La gente de la salud ha dejado a su familia, su físico, muchos se han enfermado. Les debemos dar gracias cuando termine todo esto, pero de una manera incondicional, porque la verdad que han hecho todo, todo por nosotros y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. Así que esa frase fue terrible. Las repercusiones en todas las redes, todo lo que está pasando. Acabamos de escuchar a Rodríguez Larreta hace 15, media hora, más o menos, que va a apelar a la Corte Suprema por lo de las clases. Bueno, dijo que lo peor es tener las escuelas cerradas, ya sabemos la repercusión, porque pasamos de escuchar a psicólogos, psicopedagogos, maestros, de lo que ha sucedido con los chicos de tanto tiempo estar sin la escuela. Entonces, Rodríguez Larreta tenía información con números, nos informó muy bien, muy bien, supongo que habrá que cerrar algo. Los shoppings se cierran todos, todos. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con el trabajo? Además, no nos olvidemos que la gente, las pymes, hicieron mucha inversión por el protocolo. Y estos días que se supone que se cierra todo, ¿qué va a pasar? Bueno, es una Argentina que está muy dificultosa en este momento, muy dificultosa, estamos todos asustados, todos preocupados. Y además, ¿saben qué? Yo creo que sobre todo estas medidas, es lo que pienso personalmente, es porque no llegaron las vacunas, porque nos prometieron tanto y nada se cumplió. Entonces, nada peor que ser un bocón. Entonces, vayan con las cosas justas. Entonces, es una forma de aceptar un fracaso. Las vacunas no llegaron. Así que esto es terrible. Hay muchísima gente a partir de 70 años hasta los 80, que todavía no se ha vacunado en todo el país. ¿Qué más tengo anotado? Sí, una cosa, me voy a otro tema. Quiero mandar un beso enorme a uno de los seres que más amo en mi vida, es a mi hija Juana, que hoy cumple años. Mi amada Juana, hoy cumple años, así que feliz cumpleaños, hijita. Donde estés, donde estés, que estés muy feliz. Eso es mi máximo deseo. Bueno, otra cosa importante, chicas. Esto es para ustedes también. La gente me decía, pero yo creí que ya habían empezado, porque estábamos todavía en el canal, Caceta O, nos veían en las repeticiones. Entonces, me decían, yo creí que ustedes habían empezado. No, nuestro primer programa de la quinta temporada con Marce y con Adri fue ayer. Ayer empezamos, o sea que van a empezar a ver de noche estos programas. Las chicas están por Zoom, ya lo expliqué ayer, por si usted recién se engancha con las rubias. Marce está en los Estados Unidos, en Miami exactamente, que nos va a contar muchas cosas. Y Adri, hasta que se vacune, está en su casa. Tiene que darse, no sé si una o dos dosis, la vacuna que le toque. Sí, la primera, por lo menos. La primera. Claro, claro. Ay, me encanta que podamos dialogar así. Sí, por fin, hola, Marce. Ay, pero yo recién quise agregar un bocadillo y no tenía sonido. Ahora veo que estamos las preguntas hablando. Bueno, vamos a... No, quería hacer una referencia, Marcela, cuando vos hablabas de las escuelas. ¿Se acuerdan que el año pasado yo les puse una foto de cuando fue la epidemia de la gripe? Cómo los chicos, no, la epidemia de la tuberculosis, la gripe, cómo los chicos se cuidaban en la interperie, ¿se acuerdan? Todos abrigados al aire libre. Quiere decir que se puede estar, aunque sea con frío, pero sostener un montón de cosas que no tienen por qué anularse. Qué sé yo, es raro lo que está pasando. Es raro lo que está pasando. Estos sentimientos muy encontrados. A ver. Muy encontrados. Porque escuchás que en Francia están las clases suspendidas, que en Uruguay están las clases suspendidas. No están en todos lados suspendidas en Francia. Bueno, acá tampoco, en el país tampoco. Esto es en el AMBA. O sea, creo que estamos caminando en una cornisa y nos estamos por caer todos juntos y no nos damos cuenta que en vez de pelearnos nos tendríamos que agarrar de las manos y evitar caernos. Me parece, digo, qué sé yo, yo tampoco quiero que se cierren los colegios, tampoco quiero que se cierren los shopping, ni los restaurantes, ni los bares. Pero no le veo la manera de que no nos enfermemos tampoco hasta que lleguen las vacunas. Sí, pero las vacunas no llegaron, que esa fue la primera cosa que pasó. Yo lo que creo que sí hay que consensuar, no cortarse solo en todo esto y sorprender y crear disputas y enemistades y que la ministra Frédéric diga, por lo que dijo Rodríguez Larreta, un vuelo que me parece que es algo político, señores, todos están haciendo política, todos, desde prometernos una vacuna, que en ese momento nos pareció maravilloso, a que nos lleguen a los enojos, a todo. Entonces, todos están haciendo, ministra Frédéric, están haciendo política. Todo, ¿verdad? No, 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 sí, sí, sí. Bueno, Larreta dijo que a lo mejor en estos días, de aquí al lunes, podían lograr tener una reunión y ponerse ahí quizás de acuerdo. Te cuento, Adriana, que por esa frase que estás diciendo, en Infobae dice, Alberto Fernández descartó una reunión con Rodríguez Larreta para revisar su decisión sobre las clases presenciales. No es solamente sobre las clases presenciales, que a mí lo que me gustó de Rodríguez Larreta, lo que más me gustó es que todavía está abierto al diálogo, no es un enojo. Porque Larreta ha tenido siempre, aún que le sacaron la participación, la coparticipación, ha tenido siempre, dijo, no son momentos de armar más grietas, son momentos de unificarnos y, bueno, tratar de tirar todos para el mismo carro, que está muy bien. Por supuesto, y ayer, ayer, Bisotti, Trota, Trota dijo que no se iban a suspender las clases, o sea que el presidente pasó por arriba de sus ministros, ¿cómo quedan sus ministros? Yo es una cosa y para terminar, no lo entiendo, en un año político está tomando un montón de decisiones y de un camino que no lo favorece para nada. Entonces, no sé si falta explicación, si no faltan datos, no entiendo tampoco que en este año haga estas cosas, no lo entiendo, tendrá razones, pero que las explique. Bueno, explica un poco, todavía queremos saber qué pasó con la vacuna de Pfizer en un momento tan crítico y no logramos saberlo, porque la Argentina no tiene la vacuna de Pfizer, todo quedó como una nebulosa y cada uno especula y tira para su bien. No, y las últimas noticias son que van a tratar de traer las vacunas cubanas que no tienen un consenso científico. Están tratando ahora de traer las vacunas cubanas, cuan cubana nadie habla y no quiero desprestigiarla sin conocimiento, porque no lo tengo, pero no tiene consenso científico mundial todavía. Exactamente, tiene muchas objeciones de la ciencia internacional, tenés razón, Marce. Bueno, vamos a empezar con nuestro, a ver, me voy a poner la cuca porque me la tengo. ¿Se acuerdan que el año pasado también la controversia era por qué me han traído los médicos cubanos? Sí, es verdad. También yo les hago acordar que cuando se hablaba de una vacuna rusa al principio, había mucho desacuerdo. Demos una oportunidad, esperemos, todavía no la van a traer, ojalá tengan el consenso mundial y sea una vacuna más, porque si no, no sé de dónde las vamos a sacar. Porque está todo el mundo tratando de traer vacunas de otro lado en forma privada, estambulean a la cabeza con un consorcio de gente importantísima y no lo están logrando. Hasta dicen que he pasado la mitad de este año. Es que no hay muchas vacunas, Adri, no hay muchas vacunas. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Marce, ¿qué está pasando en la nobleza inglesa con el entierro del príncipe consorte? Guau, guau. Bueno, vos sabés que cuando Harry decidió irse el año pasado de la monarquía, le dieron como un plazo de un año para que él finalmente decidiera si realmente su idea era seguir alejado de la familia. Y este año él nuevamente habló con la reina y dijo, sí, mi decisión, después de un año de estar alejado de la monarquía, voy a seguir en esta postura. Entonces le hicieron devolver puestos honoríficos que tenía, todos los cargos, viste, que ellos eran señales de la marina. Cada uno tiene alguna disquinción militar y ahí le hicieron devolver todo. E inclusive devolver todas las presidencias que tenía de los comités honoríficos de algunas instituciones, de organizaciones caritativas. Bueno, la reina como un gesto ahora, como se va a hacer el entierro el día sábado del príncipe Philip de Imburgo, se va a hacer cerca del castillo de Windsor, para no hacerlo sentir humillado a Harry. Y creo que no solamente es por Harry, sino por el príncipe Andrés, que también está muy complicado y tuvo que alejarse de la monarquía, por sus supuestas, se acuerdan en el caso de... Contame directo, Marta, contame directo. Bueno, no importa, las cuestiones menores, pero bueno, para no humillarlo a Harry y tampoco al príncipe Andrés, ella dijo que la costumbre de estar vistiendo el uniforme militar durante los entierros, en esta oportunidad se va a anular y que toda la familia real va a estar vestida de civil. Bueno, está bien, han sido para justamente no hacernos, me pareció... No, se te va la voz, Marce, se te va la voz. Van a estar todos vestidos de civil y no con los atributos militares, así que van a estar todos vestidos de civil y no con los atributos militares, un poco para que pase desapercibido Harry, que no tiene más sus atributos militares. Bueno, la verdad que todo el entierro es para Harry, en cierta manera, para que él no esté mal, me parece que ha sido como la estrella de todo esto, más que el muerto, te voy a decir. Bueno, vos sabés que en realidad dicen que Harry era el preferido de la reina, que la reina sufrió mucho por... Es verdad, es verdad, eso lo dicen, eso lo dicen. Bueno, ya está nuestra primera invitada. ¿Y qué pichas? ¡Ay, la pichona! Bueno, me están diciendo que entre la primera invitada y siguiente hablamos con la pichona. Por supuesto. Hablamos con la pichona. Hablamos con la pichona. Y bueno, está con nosotros ya, mis queridas compañeras, está, que he pedido especialmente para invitarla, Natalí Torterola. Natalí Torterola. Ah, está Natalí. Hola, Natalí. Le voy a contar al público, por si no te han visto en algún programa, porque has estado en muchos lados, tener que aprender a enfrentarte a las cámaras, es la mamá de Emita. Ema tiene 11 meses y padece atrofia muscular espinal. Necesitaba, digo, ya hablo en pasado, porque es increíble la solidaridad de la gente, un remedio que a mí me sorprende, 2 millones 100 mil dólares costaba. Ema, además te felicito, Natalí, Ema, te felicito, es una belleza de bebé, una belleza de bebé. Miren lo que es, miren lo que es esa Ema. Vamos a ir por parte, porque vos sabés que el público se renueva y la gente por ahí no lo sabe. Contame, ¿qué es la atrofia muscular espinal rápidamente, aunque debe ser tremenda como enfermedad? Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes. Ema tiene una enfermedad llamada Ame, del tipo 1, es una enfermedad neuromuscular genética. El gen lo tiene el papá, lo tengo yo, lo tienen una de cada 53 personas. Y para quemasarlo con esa enfermedad, teníamos que encontrarnos los dos. Y ella tenía el 25% de probabilidades de salir con Ame. Ella tiene una enfermedad que no la deja ni comer, ni respirar, ni moverse adecuadamente, porque no tiene la fuerza para hacerlo. Pero decime una cosa, Natalí, ¿ustedes nunca tuvieron ningún síntoma de chiquitos, ni tu marido, ni vos? Perdón, pero quiero aclarar una cosa médica. Ellos tienen un gen recesivo, Marcela, es recesivo, no es predominante. Pero cuando se encuentran dos personas que tienen dos genes recesivos... Estamos con dificultad con Marcela. ...dormidos, digamos, un gen predominante. ¿No me escuchás? No, se te va la voz. Cada uno tenía un gen recesivo que no era predominante. Cuando ellos se juntan, el pedacito que tenía ella y el pedacito que tenía él, se juntan y lo hacen predominante y aparece la enfermedad. Eso no significa que porque ella esté enferma, ellos tienen que estar enfermos. Correcto, entendí. Gracias, Marce. Bueno, esta medicación, Natalí, se puede aplicar hasta los dos años de vida, ¿es así? Sí, es así. Para esta medicación tienes que tener tres requisitos, menores de dos años, menores de 13 kilos, y un estudio que ahora está viajando a Holanda, se llama AAB9, para saber si Ema aceptaría bien la terapia génica. Ah, perfecto. ¿Y cómo te conectás con Santiago Maratea para conseguir esta cifra? Bueno, la realidad es que nosotros hemos largado una campaña el 5 de diciembre. Voy a explicar el por qué hemos largado la campaña antes que nada, para que no haya confusiones. Sí. Yo cuando me entero de la enfermedad de Ema, me pongo a googlear, aunque todos te decían, no googlees porque es feo, no googlees, no busques. Me pongo a googlear y encuentro este medicamento. Y me pongo en contacto con el laboratorio, y ellos me dicen que al no estar aprobada acá en Argentina, no la podía anotar a Ema en un concurso que había, tenía que comprarla. Y yo dije, esto se me va de las manos, porque 2 millones 125 mil dólares, yo no lo tengo, no lo tiene mucha gente, ni vendiendo todas las cosas, ni vendiendo el auto, ni nada, ni nada. No estaba aprobada acá, no podía ir con mi prescripción y pedirse la mi obra social. Nosotros con Enzo trabajamos, a Ema gracias a Dios, no le falta nada, y por eso te damos las gracias a Dios, porque hemos aprendido mucho en este camino. Y cuando yo leo de la medicación, veo videos, me contacto con otros padres del mundo, tuve la idea de alargar la campaña, pero digo, no voy a esperar, porque yo sabía que iba a estar presentada acá en la Argentina. ¿Que iba a estar qué? Presentada acá en la Argentina. Ok. Y un 17 de noviembre, estábamos en casa con Enzo, Ema estaba en su cochecito, se bronco aspira y se pone morada. Corrimos a la guardia, y en la guardia además un paro cardiorrespiratorio, porque ya no tenía más la fuerza para respirar solita. Y ahí empezó nuestro infierno, por así decirlo, estuvimos 40 días internados, llegamos a casa un 24 de diciembre, y cuando Emma le estaban haciendo la tracheotomía en Buenos Aires, dijimos, ya está, larguemos la campaña, que sea lo que Dios quiera, y nos sabíamos que todo esto iba a traer cosas buenas, gente buena y acciones buenas. Y como nosotros llegamos a Santi, yo creo que los 30.000 seguidores que Emma tenía desde diciembre hasta hace dos semanas, los 30.000 creo que fueron, ataquemos a Santi. No te puedo creer. Sí, yo le decía a vos, todos me escribían, mirá este caso, mirá, por favor, déjenlo en paz, porque es más que decirle, sí, ya le escribimos. Yo a Santi le había mandado los prints de MITA, ni bien salió la campaña, pero obviamente él tiene un montón de seguidores, yo creo que no nos leyó. Solamente para compartir, no para otro fin. Y bueno, nos contactamos, él se contactó con nosotros, primero se contactó una amiga de él para preguntar sobre la enfermedad, después se contactó él por mensaje, nos preguntó qué tenía Emma, cómo eran los medios de, cómo juntábamos el dinero, cuánto teníamos recaudado, y yo le empecé a explicar cómo era todo. Le expliqué que no era con un dólar con impuesto, que era un dólar oficial, y me dijo, me acuerdo, wow, eso cambia muchísimo, me pone, lo voy a hacer, arranco hoy. Ah, qué divino. Y ahí fue como una maratón, fueron 14 días. ¿Sí, Marce? No sé si entró Marce. ¿Sí, Marce, querías preguntar algo, o Adri? No, le quería preguntar si la búsqueda del medicamento que Emma necesitaba, surgió de vos o algún médico te lo planteó, porque, mira, a veces uno dice, no googlees, porque uno busca al doctor Google, viste, todo lo googlea, pero sin embargo, por lo que vos referís, a vos nadie te había dicho, tal medicamento, y sin embargo, vos fuiste la que encontró la solución para la vida de Emma. A mí nadie me dijo, este medicamento existe, yo soy muy chismosa, eso pasa, está mal, pero ahora estuvo bien, viste. Yo todo googleo, y nada, y busqué, vi videos, me acuerdo que estábamos con Enzo sentado en el sillón, y le digo, mirá a esa niñita, le digo, no, no puede ser, me dicen eso. Sí, le digo, ahí me contacté con el laboratorio, averigué todo, seguí investigando, hablé con varios papás. Yo entiendo que cada niño reacciona distinto a la medicación, depende de cuán avanzada esté la enfermedad, pero también me pregunto, somos poca primerizo, Emma va a ser nuestra única hija, ya no queremos pasar más por lo mismo, y todo el amor lo va a tener Emita, pero también yo decía, ¿qué pasa si yo no lo hago? Yo me acostaba y me acuerdo que me preguntaba, ¿y si yo no lo hago? ¿y si yo no lo hago? ¿y si yo no lo hago? Y siempre me decía, tengo la idea esta, pero no, y cuando fuimos a Buenos Aires le planteé a los doctores, y un doctor me dijo, eso está muy lejos de llevar acá a la Argentina, y sin embargo, el domingo ya fue aprobada en la Argentina. Ya fue aprobada por la ANMAT, lo leí hoy. Sí, así que tan lejos no está, ¿eh? ¿Y qué significa? ¿Que la podés comprar en Argentina? Significa que cuando nosotros nos enteramos, el día domingo, a ver, ya estábamos al 70% de la recaudación, yo decía, si yo voy con mi prescripción, yo seguramente voy a ir a un amparo, porque la medicación a lo mejor que la obra social me la va a negar, claro, voy a perder tiempo, yo estoy ahí, como íbamos con la recaudación de Santi, nos faltaban 6 días para llegar, dije, me voy a abocar a esto, y en todo caso, bueno, voy a, pero sí significa que si vos consigues un neurólogo que crea que es correcto el uso de solgenma, vos te podrías ir a tu guerra social y pedirle la prescripción, a lo mejor podés conseguir un plan de pago. Claro, claro, qué genial. Bueno, conclusión, Ema, están haciendo unos análisis ahora, ¿no?, para aplicarle el remedio. Sí, Ema se sacó sangre el día martes, esa va a Buenos Aires, de Buenos Aires va a Holanda, y me dan el estudio el martes o miércoles. ¿Ustedes se van a Holanda? No, el estudio de Ema se va a Holanda. Ah, el estudio. Y si Dios quiere, dentro de fines de abril, principio de mayo, estaríamos en Buenos Aires. ¿Ema es la primera bebé que va a recibir este medicamento en la Argentina? No lo sé, no lo sabría decir, ahora está Valen, es una nenita que también tiene, está peleando porque cuando se aprobó el medicamento, la mamá ya tenía la prescripción, y ella está pidiendo que la obra social lo reconozca, ella no está haciendo campaña porque sabe que en 20 días no va a llegar. Claro, claro. Así que estamos también buscando por eso, entre todos creo que somos más. Habría que contactarla, habría que contactar la máxima de Holanda, si es de Holanda. Claro. Y ella es argentina, y ella es argentina, a lo mejor por ahí entramos también. Y sí, tiene razón lo que te dice la doc. Ella está con ese tema también, ella está esperando que llegue ese análisis, que Mita se lo hizo, pero todavía no salió de acá. Y nada, la verdad que sí, son bastantes niñas que ahora hicieron campaña, si no me equivoco son cuatro, estamos en contacto con ella. Después de lo de Mita vamos a ver cómo tratamos de devolver un poquito de la ayuda que nos dio la gente. Nosotros armamos una fundación, todavía no está en vigencia porque la armamos con el fin de Paraema, pero la realidad es que queremos ayudar, no, no estoy diciendo que queremos ayudar con ocho millones de dólares porque nos costó mucho para Ema, imagínense, hacer otra campaña, no podríamos. Pero la idea es más adelante, cuando estemos instalados en casa, tratar de hacer una fundación para comprar aparatos para que los niños puedan ir a sus casas porque aprendimos que no hay nada como la casa. ¿Y dónde estás, Natalia, ahora? En Resistencia, Chaco. Ah, estás en Chaco, está bien. Natalí, vos dijiste que vas a tener tu única hija, va a ser Ema, justamente por esta posibilidad que tenés del 25% de que vuelva a repetirse. Sí. ¿No es cierto? Claro. Bueno, pero por ejemplo, ¿hay estudios futuros en donde uno puede hacer un estudio pre-implantación para elegir a lo mejor que, digamos, que embrión de la mutación? Sí, 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 nosotros sabemos eso, incluso vos podés saber si vas a tener un próximo hijo con Ame. Yo me congelo, yo me congelo, Natalí. ¿Pero la escuchamos? Yo la escucho y la veo bien, ¿eh? Ah, ok. ¿Se entendió mi pregunta? Sí, yo sé que vos podés saber si tu próximo hijo viene con Ame porque en ese caso te hacen un estudio, pero eso es lo que me parece injusto, que no haya un prenatal acá para evitar esto, porque somos varios padres pasando por una situación horrible y creo que también estaría bueno pedir que esta enfermedad se ingrese en el prenatal para no pasar por esto, porque cuanto vos antes agarrás la enfermedad es mejor para el niño. Claro. Tal cual, tal cual. Si tu fundación lo puede lograr. Claro. Ay, señora, no me ponga otra campaña más porque todavía no termine. Pero bueno, el país te ha ayudado. Claro, el país te ha ayudado, Natalí. Una vez que le apliquen este remedio a Ema, este remedio tan costoso, ¿qué pasa en ella? ¿Qué se modifica en todo su organismo? Lo que hace esta medicación es detiene la enfermedad y hace que el gen SMN1 actúe normal, no como una persona normal. Ah. Pues es una terapia génica. Esta, Ema tiene que estar controlada porque puede atacar los niveles hepáticos, es una droga muy fuerte obviamente, como tiene que estar controlada. Claro. Y yo calculo que después de dos semanas podremos volver a casa para que ella siga haciéndose sus controles acá, o volver a Buenos Aires cada tanto a control. Pero la idea es que estemos en Buenos Aires unos días y después vengamos a hacer kinesiología. Yo digo mi punto de vista, es como volver a empezar, como que tendría que Ema arrancar todo de nuevo. Claro. Claro. Aprender a respirar, aprender a tragar, aprender, ¿cierto? A aprender todo. Sí, porque ella ahora está comiendo por una sondita y está respirando por una tracking. La idea es que ella gane fuerza, si Dios quiere, para ir sacándole todos los aparatitos que tiene. Tiene una alegría en esa cara esa niña, una alegría, una alegría. Y además aprende porque te mira, se ríe, te imita. Sí, ahora aprendí a tirar besos, entonces cada vez que te ve, te hace... Ah, no. Entonces, sí, sí. Natalí, bueno, vamos a seguir el caso paso a paso. También vamos a hablar en la semana, esta o lo que queda esta semana o la que viene, con Santiago. ¿Porque Santiago la conoció? No. ¿No? No, porque él estaba en Miami y todos por teléfono, ahí me encantaría que esté ese día porque es todo de la gente y yo vuelvo a decir, la colaboración es todo de la gente. Así como hay cosas malas en las redes sociales, esto te demuestra que se pueden hacer cosas mucho más lindas. Es lo que dije ayer, justamente, justamente esto. Y, bueno, esto ha sido un éxito, es una bendición lo que ha pasado. La verdad que estamos todos muy emocionados, muy emocionados. Toda la gente se comentaba, yo desde hace tiempo me dicen, che, viste el caso de Emita, Emita, Emita ya es de todos. Eso es lo increíble. Emita nos pertenece a todos. Natalí, muchísimas... ¿Vos cuál es tu profesión, Natalí? Yo soy empleada bancaria. ¿Lo que has aprendido de medicina? No, 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 me falta un montón, todavía estamos ahí en la lucha. Primero la nota era que nos trabamos y después, bueno, fuimos estudiando un poquito más, nos ayudaron unos médicos, todo lo que... La idea es seguir aprendiendo para Ema, para tratar de darle lo mejor, mientras que podamos mejorar la calidad de vida a Emita y que sea una niña feliz, con eso a nosotros nos alcance. Pero por supuesto y lo vas a lograr, porque tenés un empuje, hermana, que es notorio. Puede ser médica en un futuro y conductora de televisión también, ya te has recibido. Lo que, lo que, lo que. Gracias, eh, gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Gracias, igualmente para vos, gracias, te mando un beso. Hasta luego. Un beso a esa beba divina, esa beba divina. Qué emocionante, realmente. Bueno, vamos a presentarla a ella con todos los rimbombantes que merece Adri y la pichona. Ah, bueno. Acá estamos, en este día de calorcito, de 25 grados, que da como cosa vestirse de otoño-invierno. Pero la temporada empezó, así que viste que lo que marca el calendario nos marca la sensación térmica de las ganas que tenemos nosotros de ponernos la ropa de invierno. Qué linda colección. De esta colección, claro. Qué linda. Esta camisa de seda es una camisa de estas combinadas. Qué linda. Pero que tiene una estampa en el frente, que se llama barroca, tiene, aparte de la estampa, unos brillitos, así, diseminados, muy práctica, con unos puños campanita, como los que te gustan a vos, Marce Tiner. Divino. Yo los levanto y los pongo así, porque todavía está lindo para estar en camisa nada más. Y los tengo puestos con unos leggings de esta temporada, que tienen adelante gamusa y atrás tramado. Ah, qué lindos. Con todo elastizado. Y lo que te es lindo es el contraste del opaco de la gamusa con el color negro de la parte de atrás. ¿Ven? Ahí está. Bueno, y ella, que le prometí a las chicas que iban a venir de camuflado. ¡Ay, cierto! Mirá qué canchera. Canchera con este pijama de gabardina, camuflada, cintura elastizada, bolsillos a los costados y acá bolsillos cargo. Les voy a dar un tip para usar este tipo de pijamas. A todas las que no tenemos un cuerpo esbeltísimo y perfecto. Bueno, se puede usar, se pone la remera o el remerón ablusado, entonces no te marca ni la panza ni te saca las caderas. Buenísimo dato. Bueno. Bueno, y está el remerón que tiene una flor de lis con, que se llama remerón lis, el lentejuelas. ¿Se acuerdan que ayer les dije que las lentejuelas estaban de ultimísima, ultimísima moda? Divino, Adri, ¿dónde se...? Adri todavía no vi ninguno que se llame Marcela G. o Marcela... No me digas, no sé si hay, porque no puse yo los nombres. No vimos ningún modelo, ¿no es cierto, Marcela? Es verdad, es verdad, pero vamos a decir que todo esto y lo que tengo yo puesto y el equipo de ayer, que fue maravilloso, todos de Adri, ¿dónde lo pueden conseguir la gente, Adri? Bueno, en la tienda online, adrianacostantini.com.ar, por supuesto, en todos los locales, AC de todo el país, exclusivos, en las multimarcas, cambiando los horarios, pero por suerte seguiremos abiertos, y en los shopping veremos porque estamos esperando las últimas decisiones. Bueno, pero bueno, mañana les voy a contar otras novedades porque vamos a ir acompañando todas estas nuevas medidas con, bueno, desde donde podemos. Como se pueda, Adri, miren, chicas, estoy leyendo en el diario de perfil, contrario a lo que había dicho Infobae, Infobae se ve que la noticia es minuto a minuto, Alberto Fernández recibirá este viernes a Horacio Rodríguez Larreta. Bien, bien, vamos todavía, todavía que no se rompa esa forma de trabajo que si no es el inentendible que el presidente no dialogue con el jefe de gobierno, ¿no es cierto? Porque tenían una muy buena relación, por más que es la oposición, pero eso nos hacía bien a los argentinos, nos daba bienestar. Bueno, nos sentíamos amparados por tres. Claro, claro. Bueno, está nuestro próximo invitado, que él, cuando la Nata lo presenta en la radio, les dice unas cosas, nuestra primera figura, nuestra estrella, etcétera, etcétera. Él estuvo con nosotros, yo creo, desde la segunda temporada, adorable, fuerte, recibimiento para este capo, que este capo, que yo no sabía, Martín Tetás, que es economista, eso sí lo sabía, especialista en economía del comportamiento, que estudia el impacto psicológico en el proceso de toma de decisiones económicas. Entonces, wow, Martín Tetás, sos una estrella desde todo sentido, las presentaciones que te hace la Nata, yo desde mi casa digo, Martín Tetás, lo está presentando. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, muy bien y muchas gracias por la invitación. Pero viste que a Jorge le encanta exagerar un poco siempre. Bueno, Jorge exagerará, pero hace bien al ego. Sí, sí, pero la gente que escucha el programa nuestro sabe que nosotros nos divertimos muchísimo. Sí, sí, es verdad. Y es, a veces, la gente que escucha de afuera un día el prende y escucha y dice, uy, están peleando, uy, están diciendo. Y en realidad, todo el programa nos decimos cosas lindas, cosas feas, cosas, nos estamos divirtiendo muchas veces. Es verdad, es verdad. Ahora, con esto de esta especialidad, que yo nunca te presenté con toda esta especialidad, que la desconocía, ¿eh? Especialista en economía del comportamiento que estudia el impacto psicológico en el proceso de la toma de decisiones económicas. En la Argentina te ganaste el máster. Sí, tal cual. Mira, eso, esa inquietud empezó por... Es casi de neurociencias. Totalmente. Claro, bueno, tiene mucho que ver con neurociencias, tal cual. Claro, sí, eso empezó, esa inquietud, cuando en el 2002 le dieron... Yo me recibí, me gradué de economista en el 2001. Porque es verdad, cuando uno... ¿Cómo? Las decisiones... Alguien me rebota una... Sí, a mí también, no sé qué es. Bueno, no importa. Te decía, te contaba, que en el 2002 le dieron el premio Nobel de Economía a un psicólogo, que se llama Kahneman, Daniel Kahneman, que justamente es el padre de la economía del comportamiento. Entonces, yo ahí me puse a estudiar psicología cognitiva, porque me di cuenta que había una mezcla interesante para hacer eso en Argentina. Cuando todas las decisiones tienen que ver con el comportamiento, pasa lo mismo, parece mentira, pero mirá cómo se corta la transversal con la cuestión de la pandemia, ¿no? Vos podés pensar, desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, una serie de medidas, pero después está el comportamiento social. Totalmente. El comportamiento social en una pandemia es clave, lo mismo pasa en general en las decisiones económicas. Vos podés tener el mejor modelo económico, no, sí, yo lo pensé, mirá, está en el pizarrón, perfecto. Pero después está la gente, y la gente es como aquel discurso, muchas de ustedes se acordarán de Pugliese, cuando dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, ojo que una cosa medio parecida está pasando con la pandemia en Argentina también. Bueno, ayer tuvimos un fiel ejemplo de lo que estás diciendo. El presidente hizo su discurso con la idea de protección y la gente salió a la calle desesperada por las redes sociales, bombos, platillos, insultarlo, tuvo un error lo que dijo el personal de la salud, ¿no? Pero por la parte económica salió la gente muy indignada. Claro, porque una cosa es, como yo siempre digo, la cuarentena óptima no surge solamente de un modelo sanitario, surge también de mezclar las cuestiones económicas y sociales. Claro, claro. Si vos estás en Noruega, donde no hay pobres y donde el 50% de la gente trabaja home office, y bueno, entonces, y podés darte el lujo de no trabajar durante, total tenés un fondo como el noruego, vos aquí los noruegos, con toda la plata del petróleo que fueron ganando durante muchos años, hicieron un fondo que les genera una renta a cada habitante de 6.000 dólares por año. O sea, ellos sin hacer nada, tienen un piso de ingreso de 6.000 dólares por año. Si vos sos Noruega, podés hacer una cuarentena eterna. Pero si vos sos argentina, que tenés 40% de la gente trabajando en negro, el año pasado se perdieron justamente 40% de los empleos informales de la Argentina con la cuarentena. ¿Cómo le decís a la gente que tiene que salir a trabajar porque si no, no come? Que no, mirá, pero lo que pasa es que la curva... Por eso llegamos al índice de pobreza que tenemos. Una locura. Y eso que el índice de pobreza está atenuado por los planes sociales, el IFE y un montón de medidas de remediación que el propio Estado pone, porque si vos sacás todo eso, la pobreza sería 57, 58%. Ahora, ¿qué pasa con estas medidas que tomó el presidente? Porque además no solo son las medidas anunciadas de cierre, sino que anunció un bono de 15.000 pesos por los de la AUH y otros planes sociales. ¿De dónde hay plata? ¿De dónde se saca la plata? Y además, hoy se anuncia la inflación, ¿no, Martín? Claro, obviamente están conectados los temas. Vos conectaste muy bien, porque no hay plata. Entonces, como no hay plata, la Argentina tiene un déficit muy grande, cualquier medida, y ese era un problema. Por eso el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo, hace muy poquito, hace una semana dijo, no hay margen económico para cerrar. Ese es el otro límite. Una cosa es cerrar cuando vos tenés crédito internacional, cuando vos tenés una moneda estable y podés emitir sin inflación. Y otra cosa es, en el caso nuestro, nos cuesta todo un poco más caro. No podemos pagar las cuarentenas largas como la del año pasado. Entonces, ahora, eso, bueno, es un paquete que el gobierno algún tipo de asistencia tenía que ofrecer, porque si cierra la actividad, deja sin trabajar a un montón de gente. Era razonable que algún paquete iba a haber. Pero, claro, todo eso se va a financiar con más emisión monetaria, y eso, esa emisión monetaria, en un día, que la vamos a conocer ahora en unos minutos, el dato de inflación, pero todo parece indicar que está arriba del 4%, y van seis meses consecutivos de alta inflación. Entonces, bueno, la verdad que el panorama para lo que resta del año, vos decís, si dura mucho más este esquema de cierre, si el gobierno tiene que hacer durar mucho más el esquema de este bono de 15.000 pesos, antes era el IFE, ahora será este bono, mañana será otro, pero finalmente es todo dinero que vos emitís en la misma maquinita. Lo mejor es... Y faltan las pymes, que va a tener que también ayudar a todos, sobre todo los comercios de finanzas. Bueno, ahí aumentaron el programa, tienen un programa que se llama Repro, el programa de Repro te pagaba hasta 12.000 pesos del salario de un trabajador de una empresa, y ahora paga hasta 18.000, lo subieron 50% de eso. Entonces, también, siempre en una empresa, yo con todas las empresas que hablo me dicen, no, no, menos mal que tenemos esos Repro, menos mal que tuvimos los ATP el año pasado, pero igual no alcanza para pagar, como vos sabés muy bien, no le pagás el sueldo, si vos tenés una productora, o Marcela, vos tenés un programa, vos sabés que no le podés pagar 18.000 pesos a la gente. No, ahora, ¿por qué no sería una solución poner más plata para que se testee mucho más, que en el mundo entero lo están diciendo, que el secreto es testear, y poner, acá ahora, bueno, sale el ejército a la calle, a nosotros los argentinos que salga el ejército a la calle nos pega mal, porque nos hace recordar a viejas épocas. La palabra toque de queda, el ejército en la calle, todo eso irrita un poquito, ¿no? Pero bueno, será la medida que hay que tomar. Pero poner más control para que se cumplan las medidas, que son iguales muchas de ellas, sin cerrar, que se están cumpliendo en el resto del mundo. Entonces, eso sería económicamente menos costoso y sería más efectivo. El testeo masivo, el testeo masivo en escala, es condición necesaria, no suficiente, no es que te alcanza con eso. No. Porque después la ministra de Salud, por ejemplo, otro día le hizo un comentario a Novarecio diciendo, no, bueno, pero hay algunos países que testean igual, desborda el sistema de salud. No, por supuesto. Digamos, es una condición necesaria. También hay autos que tienen el tanque lleno de nafta y no andan. Claro. Pero sin nafta no anda ningún auto. Entonces, es una condición necesaria. Vos necesitás testear un montón. Y nosotros lo vemos todos los días, digamos, en el comportamiento. Por ejemplo, por poner un caso, nosotros en la radio tenemos un compañero, Gonzalo Sánchez, que hace una semana que está aislado en la casa. ¿Por qué? Porque la mujer en el tercer testeo que le hacían terminó dando positivo y él por contacto estrecho se aísla. Eso no era posible si vos no aislabas masivamente. Entonces, todos conocemos montones de casos en los lugares donde trabajamos que ahora hay una gimnasia que no existía el año pasado. Mucho más dinámico, eso sí funciona mejor. La gente rápidamente enseguida se hace testear. Antes era muy difícil, tenías que tener el síntoma, la orden. Ahora cualquiera va a hacerse testear casi instantáneamente. Depende, ¿no? En la provincia de Buenos Aires no es tan fácil. En algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, cuando desbordó el sistema hace 15 días atrás, nos contaban que iba gente a testearse con síntomas y le decían, no, vos ya tenés síntomas, ya está. Vos sos COVID. Ya está, claro, claro, claro. Sí, así de pronto. Decime, ¿qué hace Guzmán con el Papa? Mirá, supongo que es parte... ¡Papa, papá! Es parte del lobby que tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con los países que conforman el Club de París. Argentina tiene compromisos casi por 7.500 millones de dólares en lo que queda del año, que no pudo reprogramar porque es parte de la deuda con organismos, y eso lo va a tener que pagar. Entonces, de alguna manera, él está buscando construir una suerte de consenso, de apoyos internacionales que le permitan llegar a esa mesa con los países con una posición de negociación mejor para poder decir, bueno, miren, es que año no se puede pagar, hagamos un plan de pago más generoso hacia adelante. Ese me parece que es el plan de Guzmán. Por eso fue Italia también. Está con el Papa en el bar de paro. Por eso se juntaron los italianos, exactamente. En Europa en general. Claro. Sí, porque ahí está el peso específico fuerte del Club de París, de los países del Club de París. Decime, Martín... Pero también recibió un buen guiño afirmativo de Biden, ¿no? Con este enviado que... Es fundamental lo de Biden, sobre todo por el lado del Fondo Monetario Internacional, de la partida de la Cura con el fondo, porque finalmente, inclusive, ustedes saben que vieron que el fondo emitió un montón de plata y decidió que la va a repartir a todos los países, ¿no? Ahí no hay coronita, le toca a todo el mundo un poco, en función de la cuota que tiene cada uno en el organismo. A nosotros nos tocarían 4.300 millones de dólares, pero eso todavía no está aprobado. Falta, por ejemplo, que Estados Unidos diga, bueno, está bien, ok, acepten los principales negocios de esa admisión. Pero lo va a decir, lo va a hacer. Yo creo que sí. Entonces, bueno, parte... Por eso es muy importante también el apoyo de Estados Unidos, porque en la negociación con el Fondo Monetario, el ala política es muy dominante, y ahí Estados Unidos pesa mucho. Martín, ¿por qué dicen que la inflación va a ser casi del 4% en el mes de marzo, ¿no? ¿Por qué dice Guzmán que después de esto empieza a bajar? ¿Cuál es el secreto que después empieza a bajar? ¿Cómo creemos eso? A ver, un dato y una teoría. El dato que tenemos de la... Viste que hay consultoras que miden todas las semanas. Sí. Que tienen relevamiento todas las semanas, todos los días en realidad, pero publican informes semanales, y los informes de la primera semana... Siempre la semana más dura del mes es la primera. Todo el mundo cambia los precios de la primera semana, porque muchos, por ejemplo, en todos los servicios se paga el mes cuando empieza el mes. Entonces, vos no cambiás el precio el día 20 de marzo, lo cambiás el día 1 de abril cuando arranca la cuota nueva. Entonces, la primera semana de abril se pican mucho los precios, es habitual, y el dato de la primera semana de abril de este mes fue bastante más bajo que los meses anteriores. Entonces, ese dato es un dato positivo, que puede ser que la inflación frene un poco. El segundo dato positivo es que lo que está generando el fuego, vos me mostrás una fogata muy grande, y yo te digo, mira, si vos no le tirás más leña al fuego, a la fogata esa se va a apagar. Voy a hacer un pronóstico medio obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a terminar de hacer combustión toda la leña que tiene. En un momento, si yo veo el fuego, le digo, mira, si vos no alimentás este fuego, no va a durar para siempre. Entonces, la inflación requiere de una alimentación, que es que vos continuamente estés fabricando billetes, emitiendo y dándole a la maquinita. Como el gobierno viene bastante más prudente desde octubre del año pasado hasta ahora, lo que estamos viendo en realidad, lo que vimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ahora vamos a ver esta tarde, es en realidad la consecuencia de toda la emisión del año pasado. Que termina de colarse en el sistema de precios y termina de hacer este desastre ahora. Pero, en general, en los últimos seis meses, la verdad que morigeró mucho el ritmo de emisión. Y entonces es probable que si el gobierno... Pero claro, en el medio de esto que acaba de decir Guzmán, el gobierno otra vez cierra la economía, otra vez un bono de 15 mil pesos con plata que no tiene, que va a tener que emitir. Entonces, digamos, yo sería prudente, hay que ver. Hay mucha gente diciendo, esperemos, porque si esto dura 15 días nada más, si vuelve a la normalidad, todo bien. Bueno, todo bien, ahí está. Esta película ya la vimos el año pasado, ¿no? Sí, ya la vivimos. Por eso no podemos creer que ir a ver dos veces la misma película, y que si era un plomo la primera. Decime una cosa, Brasil, ¿cómo está Brasil con el desastre en la salud que tiene? Mirá, de salud no te voy a decir. No, salud no, económicamente. Por eso digo, ¿cómo es la relación de la economía con lo que está pasando con la salud? La economía de Brasil se resintió mucho en la primera. Él tuvo un golpe muy rápido, pero fue una de las que se recuperó más rápido también. Ah, mirá. Un poco fue el otro extremo, ¿no? Allá, vos sabés, el presidente de Brasil prácticamente negó que hubiera Bolsonaro. Sí, sí, sí. En la foto negó que hubiera prácticamente una pandemia. Fue un negacionista, igual que el de México, porque los populistas hay de izquierda y de derecha, es para todos los gustos. Sí. Pero se fue al otro extremo. Digamos, lo que uno siempre reclama es, ¿por qué no basamos las decisiones en la evidencia científica, en los datos? Digamos, entonces, cerrar las escuelas, porque tengo una anécdota de una maestra que me contó que un nene comparte el barbijo con otro, eso no son datos, pero tampoco es dato decir, es una gripeciña, no va a pasar nada. Claro, claro. Pero lo cierto es que la economía de Brasil no se afectó tanto como la economía argentina, cayó solo 4% el año pasado, y entonces, si bien está mucho más impactada por el efecto internacional, porque se frenan los capitales, que obviamente prefieren ir a Estados Unidos porque están más seguros, entonces eso lo afectó mucho a Brasil, pero así todo, la locomotora económica de Brasil está mucho más recuperada que la Argentina, cayó, como te contaba recién, menos de la mitad de lo que cayó Argentina el año pasado. Bueno, pero a expensas, a expensas de una cepa, dos cepas nuevas, a expensas de no sé qué cantidad de muertos diarios, a expensas de no sé cuántos contagios, a expensas de que no tienen ni oxígeno para en San Pablo. No, no, ni hablar, fue un desastre, el manejo de la pandemia. Fue y es un desastre. Totalmente. Y te quiero decir que hoy, que hoy en los foros internacionales científicos dicen que justamente Brasil va a ser sanitariamente lo que nos va a... Lo que no hay que hacer. Lo que va a hundir al mundo científicamente. Claro. Y la verdad que no, no. Porque no va a parar la pandemia, ellos no la están bloqueando, al contrario. A ver, a ver, a ver. Están vacunando más que nosotros. Así que guarda porque nosotros, guarda porque nosotros, cuando miramos lo que son un desastre, a veces en la comparación incluso con los desastrosos, tampoco quedamos tan bien parados. No digo que no, no digo eso. Digo que no priorizan la salud. No, claramente no. Claramente no, claramente no. Y tenés otro factor más, que no es menor, digamos, no por bajarle o quitarle la responsabilidad a Bolsonaro, pero lo que muestra Brasil y lo que muestra Argentina también es que, uno por las buenas y otro por las malas, digamos, es que es muy difícil tomar medidas restrictivas, extremas, en contextos donde 50% de la gente está bajo la línea de pobreza. No es lo mismo. También la limitación... Claro que sí. No es lo mismo decir la cuarentena que puede disponer Macron en Francia que la cuarentena que puede disponer Bolsonaro. Totalmente. Totalmente. Bueno, y contame para terminar cómo está tan planchado el dólar blue, cosa que es una alegría para todos, porque se convertía cada vez, cada vez era más complicado todo con el dólar que iba subiendo para toda la economía del país, el dólar blue, ¿no? Bueno, a ver, vos sabés que cuando hay un exceso de emisión monetaria, ese exceso de emisión monetaria primero canaliza, en primer lugar por el que se te cuela el agua, digamos cuando tenés una inundación, son los mercados financieros. Entonces siempre es el dólar el primero que salta. Y cuando vos ves la dinámica pasó eso. Claro. Si uno mira más atrás, cuando empezó este gobierno el dólar blue salía a 70 pesos. Hoy sale 140, sale el doble, aumentó 100%. O sea, que no es que tampoco no aumentó, que estaba... Claro. El efecto... Lo que pasa es que... El efecto de esa emisión le pegó más fuerte y ese efecto que decís vos, Adriana, del 190 fue porque en el mes de octubre del año pasado, no fue porque emitieron más, sino porque en octubre del año pasado la gente se asustó, sacó los plazos fijos de los bancos, se fueron 124 mil millones de pesos de los bancos en octubre del año pasado y la gente salió corriendo a comprar dólares a cualquier precio. Hubo una suerte de pánico. El gobierno controló bien en ese momento la corrida esa, lo logró hacer bien, lo logró controlar bien, dejó ese pánico. Estás en Argentina, siempre ese riesgo lo tenés permanentemente, este es un riesgo electoral, pues no sabemos lo que puede pasar con la pandemia. Entonces, es un precio sensible. Por suerte, la gente hasta ahora sigue confiando y dejando la plata en los plazos fijos. Desde octubre que ocurrió este fenómeno que te estoy contando, hasta ahora los plazos fijos se recuperaron y hasta ahora la gente renueva el plazo fijo. Mientras vos veas que la gente renueva los plazos fijos, no vas a tener un salto del dólar brutal como el que dice. Pero renovar, renovar... La palabra es esa, es confianza. Claro, quiere decir que la gente tiene confianza. Tiene confianza en que no va a haber una mega devaluación. Digamos, el gobierno, esa batalla sobre... Había alguna expectativa de que el gobierno podía devaluar el dólar oficial el año pasado y esa batalla el gobierno la ganó, llegó ya al puente de las divisas, lo que se llama el puente de las divisas. Ahora empiezan a entrar todos los dólares del campo. Allá en octubre se veía muy lejos eso, entonces todo el mundo decía el gobierno va a tener que devaluar, mejor compremos dólares a cualquier precio ahora. Bueno, no pasó eso. El gobierno resistió, va corriendo el precio del dólar, por supuesto, no es que no devalúa, devalúa, pero devalúa todos los días un poquito y entonces no tuvo que hacer una mega devaluación, empezaron a entrar ahora los dólares del campo, ayer las reservas volvieron a pasar los 40 mil millones de dólares y se van a recuperar 3 mil, 4 mil millones de dólares por lo menos en los próximos meses, entonces digamos que da la sensación que en materia cambiaria el gobierno se tranquilizó bastante la situación. Pero... Qué bueno, Existo. Qué bueno. Esto es Argentina, yo no descansaría en ese tema. Decime una cosa, Martín Cho, que me intriga, ¿somos los argentinos como una raza aparte o en toda Latinoamérica sucede, digo Latinoamérica, que las monedas quizás sean más débiles que el dólar y el euro y todo eso? No, en los países... La gente sale a correr cuando pasa algo en los gobiernos, ¿sale a comprar dólares? Mirá, hay montones de países que uno dice no tienen nada que ver con nosotros y que pasaba exactamente lo mismo. Te voy a poner dos ejemplos bien extremos y distintos. Perú e Israel, te voy a poner. Perú e Israel. Perú e Israel son dos ejemplos perfectos de la gente, los contratos de alquileres, de alquileres, ya no de propiedades de compraventa como acá, de alquileres estaban todos dolarizados. Acá en el Corredor Norte ahora está empezando ese fenómeno, pero todos los contratos completamente dolarizados... En dólares eran. Tal cual, en dólares. ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminó la inflación, hasta que los gobiernos lograron estabilizar la moneda. Le llevó a Israel y a Perú le llevó casi diez años de estabilidad monetaria hasta que la gente dijo, bueno, ya no tiene sentido esto de ir corriendo al dólar. Está bien, nos quedamos en la moneda nuestra. Diez años de estabilidad monetaria. Nosotros estamos... Si vos mirás el peso argentino, es un electrocardiograma. Es terrible, es terrible. ¿Alguna pregunta más, chicas, que lo tenemos al número uno? No, nada más. Qué claridad. A mí me sacaste de un montón de dudas. Qué claridad. No, Martín tiene eso. No, me gustaría saber cómo, cuando vos hablás de la toma de decisiones, ¿no? Un empresario, cuando tiene que tomar una decisión económica, te consulta a vos, digamos, como... No, no digo como economista, sino como este consultorio, este coaching de... De economía. ¿De lo que estás haciendo vos? En general, a ver, la mayoría de la gente que toma decisiones en Argentina, o sea, todos buscamos información de distintas fuentes. Entonces, si vos... No, me refería, no, perdón, no me refería a eso, me refería más a la parte cognitiva y de la neurociencia, nada más. Bueno, por supuesto, una de mis... El activo diferencial... Sale todo trabado. Sale, se te traba el volumen, Marce. Sí, me va a seguir a... Bueno, entendí la idea. Sí. ¿A mí? Ah, perdón. Y en general, sí, la verdad que yo... De hecho, yo empecé a trabajar siendo nadie en el mundo profesional justamente porque encontré ese nicho para diferenciarme un poco. Si no, yo, digamos, si vos tenés que pedir un consejo a Carlos Melconian o a Martín Tetas, obviamente se lo vas a pedir a Carlos Melconian o a cualquier economista que ya tenga una trayectoria. Yo hasta que hice mi trayectoria, tuve que encontrar un nicho en el cual me pude diferenciar y pude tener un valor agregado que podía aportar como profesional y que otros colegas míos tal vez no tenían. Y ese, de hecho, es el consejo que le doy siempre a todos los chicos que están estudiando hoy que siempre dicen che, yo no sé qué voy a hacer cuando termine. Siempre, sobre todo, cuando vas a una carrera masiva donde vas a competir con muchos colegas porque si vos estudiás física cuántica no tenés problema, vas a terminar seguro trabajando sin problemas pero si vos estudiás Derecho, si vos estudiás Contabilidad, si vos estudiás Economía, carreras donde vas a tener mucha competencia de colegas tenés que encontrar primero un nicho en el cual vos te hagas fuerte y a partir de ahí después empezar a expandir. Decime una cosa Martín para terminar pero no quiero terminar porque quiero seguir preguntándote cosas ¿Cómo se maneja la economía hogareña? Porque en muchísimos hogares ya se tiene que elegir ¿Pago esto? ¿No pago esto? ¿Me borro de esto? ¿Cómo se hace? Mirá, es para hacer un libro digamos creo que de hecho alguna vez creo que me parece Virginia Porcel economía en tacones se llamaba o algo por el estilo que era muy interesante Ceci Bufflet también hizo un libro creo que lo hicieron juntas o hizo algún libro parecido sobre la discusión de las finanzas personales primero no hay un modelo único ¿no? hay hogares hay hogares donde toda la plata va a montar a un fondo común hay hogares donde vos pagás esto y yo pago el otro hay hogares hay tantos modelos como hogares distintos hay para decidir cómo salir pero luego vos tenés los que son muy previsores ordenan prioridades y separan la plata de antemano del principio que es lo que uno tendría que hacer arman una hojita de Excel arman un presupuesto deciden cada gasto etcétera y después están los que los supervivientes los llamo yo que también son muchos el otro gran modelo argentino que es el modelo argentino que la primera semana digamos te pongo un ejemplo simple para entenderlo si vos te subís a un taxi y le preguntás al taxista ¿vos trabajás más la primera semana del mes o la última semana del mes? el taxista te va a decir y trabajo más la primera semana del mes que está dulce eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico o sea desde el punto de vista económico la lógica es que la gente se tome tanto taxi la primera semana como la última porque se supone que vos planificaste a principio de mes cuántas veces podías subir al taxi pero no es lo que hace mucha gente mucha gente lo que hace es cuando está dulce y arranca el mes y tiene presupuesto está más relajado gasta gasta y hasta donde dé entonces si llega cuando llega el día 15 y ve que ya no llega saca la cuenta y dice uy mirá yo ganaba ponerle un número 60 mil pesos y va día 15 y ya me gasté 45 está claro que no llego a este ritmo entonces tengo que racionar y entonces si empieza en los últimos 15 días del mes un criterio de bueno no espera la salida esta semana no el taxi esta semana no caminemos hay un desgaste psicológico enorme todo eso genera sobre todo sobre todo que todos los planes de cuotas que ayudan un montón también son un desastre para la economía claro si bien hay un plan te desestabilizan muchísimo porque terminás no sabiendo cuánto gastás siempre se puede ser ordenado en eso decidir cuánto uno va a estar dispuesto a gastar en cuotas en general pero es verdad esto que decís vos Adriana que lo que termina pasando es que la cuota te seduce porque vos tenés la sensación de poder claro vos me decís che una tele sale de 100 mil pesos una tele 4K linda 18 cuotas claro si vos me decís 100 mil pesos te digo que no porque no tengo que tener una capacidad de ahorro grande ahora cuando vos me lo dijiste 18 cuotas resulta que son 18 cuotas de 6 mil pesos o 7 mil pesos ah bueno 6 mil 7 mil si puedo pagar por mes entonces me doy el lujo de comprar algo que es un zapato más grande que el que yo calzo claro pero bueno pero 6 mil 7 mil puedo pagar y entonces me meto en gastos que son más grandes de los que puedo soportar y cuando esos gastos se acumulan por supuesto que la paso mal bueno pero eso te lleva el otro día no salió ay perdón no salió en el diario el otro día que una persona había pedido un préstamo por 2 millones de pesos y terminó después tenía que debía 9 millones de pesos ese fue el caso de los UBA que es para otro capítulo aparte un día me llaman y les cuento bien es una fantasía no tiene ningún sentido porque si vos miras el recibo de sueldo de cualquiera de ustedes miran el recibo de sueldo de los que ganaban en el 2015 por ejemplo y miran el recibo de sueldo de los que ganan ahora y van a descubrir que ganan 3 veces más de lo que ganaban antes pero todo el mundo sabe que no gana 3 veces más que es mentira es ilusión monetaria que es simplemente un fenómeno de la inflación ayer veía una promo de una hamburguesa en el centro de Buenos Aires de un cartel de una hamburguesa con queso tradicional y que decía hamburguesa con queso que yo promo 100 pesos me acordaba que en los 90 la misma hamburguesa 30 pesos un peso salía ¿uno? un peso ¿uno? no a 100 no, no pero ¿dónde la comprabas hermano? no, la publicidad te lo juro googlea en la Marcela está la publicidad era famosa además porque era la publicidad el precio digamos te podías comer la hamburguesa con queso clásica de la empresa más famosa del mundo de hamburguesas por un queso es verdad para un dólar y ahora claro un dólar son ciento y pico de pesos entonces no está mal la equivalencia ahora sale pero eso no quiere eso no quiere decir que la hamburguesa salga 100 veces más hoy no, no, claro que no sería una locura totalmente Martín todos esos análisis que hacen algunos colegas y con esto te cierro es decir tomé un crédito de 2 millones debo 9 están todos mal es toda ilusión monetaria pero bueno es para otro día otro día tenemos que seguir hablando si los argentinos gastamos por encima de nuestros medios que es lo que nos pasa Martín maestro te voy a decir gracias chau gracias Marcia chau mi amor gracias te escucho mañana te escucho mañana chicas vamos a una pausa rajando estamos repasadas enseguida volvemos con las rubias soy Jessica Miyamán siempre me sentí femenina cuando me veían que tenía un poco el pelo largo enseguida me llevaban a la peluquería pensando que iban a frenar algo yo soñaba con el pelo largo a los 15 años decidí irme de casa cuando caí en la calle juraba que moría a los 26 27 años por la vida que nosotras llevamos después terminé siendo peluquera y eso me sacó de la calle estoy feliz de no haberme rendido la ropa evoluciona la forma de cuidarla también nuevos keep líquido el único con tecnología fiber care serum que protege tu ropa contra los 5 signos de daño nuevos keep líquido Somos Urbana Play y estamos en el aire Urbana Play FM 104 3 Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial en iOS y Android ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos WhatsApp 1168-61143 Interactuas y compartís arroba Urbana Play FM en Twitter Instagram y Facebook en todo el mundo a través de urbanaplayfm.com Ahora tu radio está donde vos quieras Urbana Play 104 3 una nueva experiencia El sol y la polución pueden afectar tu pelo libéralo de impurezas con el nuevo sedal carbón activado y pionías que purifica tu pelo dejándolo suave hidratado Sedal pelo tan increíble que nada no frena Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas Salí sentí viví la vida es acá la vida es ahora Sea como sea tu día mantenete fresco y seco Usá Rexona todas las mañanas Rexona no te abandona Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate Perdón 12 pasos Así es mañanita Fácil de tomar desde el primer mate Sabemos que hoy necesitás ahorrar más que nunca Por eso lanzamos el nuevo ala líquido para diluir que rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico Prepararlo es muy fácil Primero llena una botella con 2 litros y medio de agua Después agregá ala líquido para diluir Agitá suavemente y listo Tenés 3 litros de jabón líquido para usar como siempre El nuevo ala líquido para diluir te conviene porque tenés resultados imbatibles contra las manchas con hasta un 20% de ahorro Más claro échale ala Conseguí tu promo con la botella para hacer la preparación de regalo Nuevo Daba Antibacterial Limpia Cuida Protege Es el único jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante que elimina el 99,9% de bacterias sin resecar tu piel Nuevo Daba Antibacterial ¡Probalo! Las tardes en KZO se comparten con amigos El Pollo Álvarez te presenta la actualidad las últimas tendencias los grandes invitados la mejor música y toda la diversión junto a Maggie Bravi Cander Ruggeri Javi Ponzone y Pablito Jiménez en Con Amigos Así Yo tengo como varias personas dentro mío que es como que juegan papeles diferentes tengo una genética familiar muy buena mi hija, mi mamá todos somos más o menos así y llevo una vida sana no noche, no drogas cada uno en su medida todos estamos pagando por este encierro de alguna manera nuestro cuerpo nuestro físico nuestra mente nuestra alma y no está tan bien como querríamos pero bueno ya vamos a remontar Con Amigos Así lunes a viernes a las 20 y 30 por Gazeta O Ya estamos aquí con las rubias y hay otra cuarta rubia que está con nosotros que es la señora Reina Rich Hola Reina Hola guapa Hola ¿Cómo va? Bien amor contenta feliz de estar en un estudio de televisión nuevamente haber salido de la cajita que las chicas las tengo ahí hasta que vengan a Buenos Aires y se vacunen las otras ¿Cómo estás vos hablando de vacunas? Sabemos principalmente que Juana tu hija Juana Repeto está por tener bebé tu segundo nieto Así es se viene Belisario Belisario Oh Belisario Qué lindo nombre Belisario ¿Y qué pasa con Juana que salió a reclamar que te vacunen que te vacunen para que porque decía que vamos a ver el video a ver qué dice exactamente Juana les propongo eso Vale Yo estoy a dos meses de parir mi hijo va al colegio y mi hijo yo tengo que ir a hacerme chequeos médicos me tengo que ir a hacer ecografía tengo que ver el obstetra y mi hijo se queda con mi mamá y yo no o sea no lo puedo dejar con otra persona lo tiene que cuidar mi mamá entonces yo necesito haciendo todo como cualquier otro ciudadano argentino la inscribí a mi mamá hace más de 20 días para la vacuna en provincia que ya están vacunando hace rato gente mayor de 60 años y no me llega el mail no me dan el turno no nada y hay gente de 24 años que no es médica que no es docente que no es de riesgo que no es una mierda que están vacunando así que les pido por favor que se pongan las pilas entro todos los días a la página de la provincia para chequear y no hay noticias que mi mamá que tiene más de 60 años esté vacunada como todos los que sé que se están anotando y a la semana lo llaman y van y se vacunan con mucha gente de más de 60 años por lo menos acá en provincia entonces es y el día que yo vaya a parir mi hijo va a tener que dormir probablemente una o dos noches con mi mamá en junio en pleno invierno y para eso mi mamá tendría que ya tener la vacuna y le tendría que ya haber hecho efecto que sabemos que tarda de 15 a 20 días entonces estoy muy enojada les voy a mostrar todos los trámites que hice como cualquiera y por las dudas aclaro que esto es un tema 100% mío mi mamá ni me pidió que la inscriba ni está tan convencida de darse la vacuna si lo hace lo hace más por mí que otra cosa y todo este descargo es 100% por mí mi mamá ni sabe que lo estoy haciendo aclaro por las dudas porque ya veo que no sé evidentemente no lo sabías ya te enteraste por supuesto que estoy esperadísima desde el día que Juana hizo el trámite el tema el tema es que empezamos a hacer una adaptación con Torito de hacer pijamada conmigo una vez por semana para que esté adaptado para cuando llegue Belisario porque por las reglas sanitarias no se lo puede ir ni a visitar a Juana ni yo que soy su madre ni con su niño ni nada entonces como Juana es muy previsora empezamos con la adaptación cuando se empezó a mover toda esta gran nueva ola un poco si bien yo tengo casa con jardín acá en el playroom abro las ventanas trato de tener el menor contacto posible con un niño de casi cinco años es complejo pero lo que se presentó entre nosotras fue el tema de está bien que Toro duerma conmigo durante ocho nueve diez horas en la misma cama por más que tenga ventanas abiertas entonces bueno un poco que frenamos la la pijamada y eso a Juana la angustia y la pone cuando ella dice que yo estoy yo estoy esperando como cualquier hijo de vecino claro si están con los de setenta yo no puedo estar volviéndome loca teniendo sesenta y tres porque no me convoquen es que todavía no te van a convocar nos llamaron a los de sesenta en la provincia sí en la provincia esto es en la provincia claro claro ella está en provincia me parece que el grito de el grito de Juana y el tuyo es el grito de muchas abuelas que queremos besoquer a los nietos pero por otro lado Adriana esta este decreto que nos sorprendió tanto ayer porque por un lado se ha vacunado al personal docente porque las clases eran lo último que se iba a tocar también pone en riesgo a los abuelos porque hay muchísimas mamás que tienen que salir a trabajar porque tienen que bancar la olla en la casa junto a su marido no tienen quien los ayude más que las abuelas entonces si los abuelos somos los que corremos riesgo de vida esto que han decidido lateralmente también nos ponen en riesgo a los abuelos porque no podemos decirle que no cuando dicen necesito que me cuides al niño y no tienen otra persona ahora hay algo que no entendí reina mi corazón el tema cuál es que no estás vacunada o que Belisario no duerma en la misma cama con vos eso se soluciona poniendo una camita al lado y acostumbrado Belisario duerme en la panza de su mamá es verdad Toribio duerma en otra camita vos conocés yo lo puedo poner en otra camita Marcela pero el ambiente donde estás pero vos porque no te haces un test no pero es al revés ella tiene miedo que él la contagie a mí me pasó reina tuve dos embarazos tuve dos partos durante la pandemia y yo me quedé cuidando también al hijo de mi hija cuando ella estaba en el sanatorio que yo no podía ir pero como el padre venía a visitarlo también y venía y había estado toda la noche con mi hija yo también tenía un poco de temor porque me tocaba la noche quedarme con mi nieto que había estado con su padre que lo vino a visitar del sanatorio en la peor época en julio y bueno fue una época difícil también pero los papás y las mamás salen a trabajar y son ellos los que tienen el riesgo de ser asintomáticos de no estar enterados y tampoco te podés estar haciendo un test día por día y si te lo que es un test y te da negativo hasta los siete días podés estar con el virus igual y que no dé el test positivo de todas maneras yo chicas no no me desespero no me niego a recibir a Torito en casa y siempre me encomiendo a a todos mis mis amados seres espirituales para que me protejan y lo protejan de ser consciente y cuidadosa por supuesto pero cuando un niño de cuatro años y medio te tira los brazos o se pega un golpe te pone a llorar uno no puede dejar de abrazarlo y de tenerlo a una absolutamente absolutamente así que bueno nos encomendamos al reino espiritual para estar protegidos porque otra no nos queda y creo que ahora nos están exponiendo muchísimo a los abuelos con la decisión que tomaron de suspender las clases por dos semanas y también a mí como empresaria de Danza Reina Rich que estábamos con el aforo del 30% nosotros estamos dando clases duales invertimos en tener en todas las escuelas teledispositivos una fortuna es lo que yo decía es lo que decía es lo que decía las empresas las pymes que invirtieron para seguir el protocolo invertimos para primero que estamos con deudas acumuladas del año pasado los créditos desde que se levantó el ato tuvimos que pedir créditos durante varios meses incluido el peor de todos que es el mes de diciembre que tenés aguinaldos tenemos deudas positivas que estamos tratando de lograr moratorias que tampoco son de una gran facilidad porque te proponen seis cuotas no 24 que es lo que mínimamente necesitaríamos pero aparte de todo eso en el caso en el caso mío saqué una web impresionante trabajé todo el verano para armar una web que tiene más de 100 cursos para comprar la clase directa foto descripción del curso a la gente le cuesta todavía ir por ahí pero yo creo que es el futuro y además para condicionar en tres escuelas cada una de las aulas con todos los dispositivos necesarios para dar lo dual para poder tener alumnos en casa que a nivel virtual este año arrancó muy tímidamente y para tener por supuesto también este aforo presencial me imagino en este momento volvemos a la virtualidad volvemos a la angustia de alumnos de maestros hoy yo tengo una carrera de formación profesional de cuatro años hoy los alumnos lloraban en clase pensando no van a poder tener presencialidad a partir de la semana que viene provoca mucha angustia totalmente toda la situación que estamos viviendo totalmente no sabes cómo te entiendo y pensemos también en tu hija que es para protegerte a vos para proteger a su hijo esa angustia que se manifiesta se manifiesta en su en su en su video es terrible lo que se está viviendo vamos a ver qué pasa ahora se van a reunir las retas Marce yo el año pasado en vez de pararme del lado del miedo creo que lo charlamos sí lo hablamos me paré del lado del amor y de la creatividad escribí un libro que es mi vida mi método donde presento un método de reconexión espiritual danza que va a publicar Kier próximamente qué bárbaro lo que estoy haciendo abogando profundamente es porque las personas si vos tenés una cantidad de mujeres que sé que van a agradecer esto que voy a decir a ver trabajen con la meditación con la respiración para bajar el nivel de miedo de angustia de estrés el estrés baja sin lugar a dudas sin lugar a dudas debemos protegernos yo medito tres veces por día ahora cuando termine esta entrevista voy a hacer un Instagram un vivo en mi Instagram con una meditación de centros de energía porque quiero ayudar a la gente que la está pasando mal así que que bien reina pasanos tu Instagram reina rich lo tuve que poner con y reina rich ok porque me habían usado el nombre así que tengo mi Instagram con reina con y reina rich ok y también yo medito todas las mañanas con amrit real que es el ex periodista alejandro real ay alejandro si un divino un divino mandale un beso te recomiendo amrit.real todos los días deja colgada las meditaciones en el fit la hacemos en vivo 9.30 hay que elevar nuestro sistema inmunológico bajando nuestro estrés hay que bajar el volumen de todo lo que uno consume y tratar de tener un poquitito compensado esto de vivir todo lo que sucede en la realidad mundial y a la vez en nuestro mundo interior compensarlo no le dedicamos mucho más que 20 minutos o media hora o los que hacemos mucha meditación tres horas al día y el resto del día nos contaminamos con todo lo que nos angustia nos da incertidumbre y miedo así que bueno reina querida la verdad la verdad que volver al eje vos cuidás te cuidás así que Toribio y tu hija pueden estar muy tranquilos vamos a esperar ojalá te vacunen lo antes posible este que no diga tanto la edad tu hija que pareces de 14 eso recomendáselo me encanta me encanta decir mi edad y que vean como me siento lo que mano en mi vista con mis palabras porque esto es el fruto de encontrar la paz interior todos los seres humanos que es el amor expandir nuestra energía amorosa es lo único que nos puede salvar hoy en día de por lo menos no estar tan expuesto no solo a este virus sino a todas las enfermedades que ingresan cuando uno tiene bajo su sistema inmunológico así que me siento orgullosa de mi 63 y por supuesto que estoy en paz y tranquila y recibo a Torito con todo mi amor nos vamos a recibir todas las tías todas todas besos con barbijo y si ya está besos con barbijo gracias reina te encuentro espléndida espléndida te felicito por tu Juanita que me parece un encanto hoy es el cumple bueno feliz cumple Juanita un beso también a chiquita que la adoro y que pronto le den la segunda dosis ya se la dieron se la dieron ayer se la dieron ay que bueno si ayer se la dieron estaba re contenta y le digo te sentís bien yo perfecta me decía ojalá que en poco tiempo la podamos tener otra vez deleitándonos en casa por supuesto mi amor muchos besos gracias Reina te quiero gracias gracias Genia todo lo que hace esta mujer vieron usted escribió libros hace meditaciones es impresionante no para no para Reina bueno chicas nos tenemos que despedir ya estamos en el segundo día de nuestra quinta temporada mañana volvemos a nuestro estudio por eso no está nuestra escenografía pero es muy lindo esto eso que enorme que ven atrás dice las rubias nos vemos mañana como todos los días aquí en KZO que es el 30 de Cablevisión HD antes que nada quiero mandar un beso enorme enorme a la familia de Lía Sánchez Lía Sánchez era la colaboradora de mi madre de toda la vida su peluquera quien estaba al lado con una mujer de confianza que bueno nos dejó anoche anoche nos dejó así que abrazo fuertemente a toda su familia dicho esto las quiero las extraño aquí al lado mío de reírnos de las metepatas que hacemos y de todo de todo llevar los temas adelante pronto 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 y quiero decirles que ayer de metepata nadie me corrigió yo quería agradecer a Mayra Yaira Yaira que me mandó una colección de aros y de zapatos divinas divinas wow ah no saben los zapatos que hace espectaculares estos aritos así muy discretos porque tenía mucho bordado y mi asesora que es Adri no está al lado mío entonces me puse estos aritos y ayer dije Yaira no sé cuánto no Mayra Yaira dijiste Mayra Yaira miren no importa hoy me corrijo le agradezco profundamente me agradezco a mí por maquillarme y nos vemos mañana como todos los días a las 3 de la tarde y ya terminamos la primera semana chau hasta mañana gracias chau chau chau